en YouTube, en Ecomedios en Vivo. Ella es una fundadora y una de las directoras de Círculo de Políticas Ambientales, que es una fundación que promueve el fortalecimiento de la agenda política ambiental, pero desde un lugar muy particular, desde la investigación y la difusión de la normativa que propicia la protección de los ecosistemas, es decir, desde la academia, desde el estudio, y por eso, María Eugenia, te doy la bienvenida a y si todo sale bien, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrea? Muchas gracias por la invitación. Bueno, como decía, desde ese lugar del Círculo de Políticas Ambientales y de tu experiencia enorme en estos temas, me gustaría que nos desaznes, que nos expliques, haciendo un doble clic en términos de medio ambiente, que incluye energía, por supuesto, qué pasa, cómo tenemos que leer este DNU, ¿no? ¿Frente a qué estamos? Bueno, hay que separar los dos instrumentos, digamos. Primero hay un DNU, que es lo primero que emitió el Poder Ejecutivo, y después lo que envió ayer al Congreso de la Nación, que es el proyecto de ley Omnibus, que se denomina Las Bases, y no me acuerdo, un nombre muy largo, ¿no? Bases y puntos de partida para los lineamientos, para la libertad de los argentinos, algo por el estilo. Aunque tienen dos procedimientos distintos. Lo que tienen en común es que los dos agrupan una cantidad de modificaciones o de derogaciones de leyes totales o parciales, que involucran un abanico de temas inmensos, entre los que están el tema ambiental, específicamente y más fuertemente en lo que es la ley Omnibus, que se envió ayer al Congreso de la Nación, y que todavía estamos analizando porque es muy larga. En ese punto, lo que se plantea es una especie de desregulación y de debilitamiento en materia de protección ambiental al tratar de modificar o al buscar modificar tres leyes importantes de presupuestos mínimos. Las leyes de presupuestos mínimos son leyes nacionales que son obligatorias en todo el territorio nacional y que son dictadas por el Congreso de la Nación. En ese punto, lo que se busca es modificar la ley de bosques, modificar la ley de glaciares y modificar la ley de quema. Tratando de debilitar los instrumentos de protección, tanto de bosques nativos como de glaciares o de pastizales, bosques, etcétera, con la ley de quema. El punto principal, y que quizás atraviesa todo lo que es la norma, es tratar de desregular a través de normas, de leyes, pero otorgarle al Poder Ejecutivo, ya sea nacional o provincial, muchas más atribuciones. Es decir, que lo que se decide en materia ambiental, como puede ser en otras materias, lo decida la autoridad de aplicación. ¿Quién es la autoridad de aplicación? El funcionario de turno. Eso le quita, básicamente, uno de los puntos que es importante, seguridad jurídica, a quien vaya a invertir, porque ya no va a depender de lo que esté escrito en una ley, sino de lo que decida una autoridad de aplicación, que puede ser un día uno, otro día otro. Pero a nivel también ambiental, lo que quita es la seguridad de cumplir con los objetivos que tiene la normativa, que es proteger ecosistemas claves, sobre todo cuando estamos en un marco global de cambio climático, donde los bosques y los glaciares son ecosistemas importantes, tanto lo que tiene que ver con su conservación, como sumideros de carbono, o su conservación, cuando hablamos de glaciares, como reservas estratégicas de agua dulce, en un contexto en que los glaciares están retrocediendo, básicamente, por el cambio climático. La ley de quema lo que hace es habilitar a aquellos que incendian, la ley de quema surgió a partir de los famosos incendios en el 2008, en el Delta, o en la Mesopotamia, y lo que surgió fue la ley de quema, es una ley también que plantea el pedido de permisos para que los productores puedan realizar las quemas para su actividad productiva. Lo que hace es que, aunque no tengan las licencias o los permisos, pueden quemar igual, lo que genera un descontrol absoluto en términos de lo que tiene que ver con control del fuego. Ahora, de lo que estás hablando, que son muchas cosas, y el tema es, vos dijiste algo de glaciares, y cuando hablamos de glaciares, hablamos de fuentes de agua, vos estuviste muy involucrada hace muchos años, hay fotos tuyas en internet, siempre que te entrevisto lo recuerdo, con el tema de la contaminación en la minería, con las fuentes de agua, eso es como que a veces los ciudadanos comunes, que no estamos en el detalle del medio ambiente, nos olvidamos, y uno tiende a pensar, bueno, pasa esto en el glaciar, y qué tiene que ver conmigo, y en realidad estamos hablando de, digamos, yo creo, y vos corregime, que ya hablar de medio ambiente no es suficiente, sino es necesario empezar a pensar en límites ecosistémicos, planetarios casi, y definidos, y cuidando los territorios, ¿no? es decir, si esto es lo que va a habilitar, va a ser nuevos negocios, que no es que esté mal en sí mismo, por supuesto, pero hablando del agua, pueden no medirse las consecuencias, ¿no? Y puede haber contaminación, por decirlo fácil, arriba, y no pasa, no se cuida, que es lo que pasa con todo el circuito del agua, eso, la Argentina, a juzgar por esta derogación de leyes importantes, es que aparte costó muchísimo, porque esto, la ley de los presupuestos mínimos, la ley de bosque, quienes hemos seguido esto, sabemos que costó un montón tenerlo, y no solo que costó un montón lograrlo, sino que cuando se logró, todos los ambientalistas ya hablaban de que era insuficiente, es decir, estamos, ahora, se podría decir que, que yendo para atrás, o, digamos, cuál es la gravedad, que en las conversaciones que tienen los expertos, como ustedes, le ven a esto. Sí, la, como vos decís, estamos retrocediendo, y hay una, la gravedad la podemos ver en dos planos, el primero, es el debilitamiento de la protección, como decía, de ecosistemas claves, vos hablas de los glaciares, y el ambiente periglacial, también de los bosques, y en segundo lugar, hay un, o se busca debilitar, las atribuciones que tiene el Congreso de la Nación, en sacar leyes de presupuestos mínimos, es decir, lo que se está planteando, lo que subyace, en estas modificaciones, es que el Congreso de la Nación, no tiene por qué regular en materia ambiental, algo que le atribuye la misma constitución nacional, por lo tanto, son dos cuestiones, de contenido, digamos, bosques, glaciares, quema, que después pasamos, podemos pasar a lo que es el régimen de pesca, y lo que es la forma, esta cuestión de negar, que el Congreso de la Nación, pueda dictar este tipo de normativas, y tratar de asignarle, todas esas atribuciones, a los poderes ejecutivos, tanto nacional, y provinciales, lo que significa, eso es como una negación, de las atribuciones del poder legislativo, en materia ambiental, como vos bien decías, también la cuestión ecosistémica, o sistémica, de lo que tiene que ver con glaciares, es clave, lo que estás hablando, lo que planteabas vos, es el recurso hídrico, tengamos en cuenta, que no todo el país, tiene la abundancia de agua, que puede tener, la región metropolitana, en la que vivimos, es un recurso escaso, en vastas zonas del país, y además, como planteamos, las actividades extractivas, impactan sobre estos ecosistemas, acelerando, lo que ya está, haciendo el cambio climático, que es que estos cuerpos de aguas, retrocedan en tamaño. Por otro lado, y como te agregaba, también, y fuera de las leyes, de presupuestos mínimos, pero también, que es una norma de carácter federal, es el régimen de pesca, todos sabemos, lo que está sufriendo, la Argentina, con la pesca ilegal, no declarada, y no reglamentada, que se da por fuera, de la zona económica exclusiva, pero lo que hace, la reforma, que plantea el gobierno, en esa ley, es que esas embarcaciones, que están pescando, de forma ilegal, no reglamentada, fuera, del área económica exclusiva, de la Argentina, puedan ingresar ahora, a través de un sistema de licitación, son embarcaciones, que tienen antecedentes, graves, de pesca ilegal, de pescas de especies protegidas, de trabajo esclavo, y lo que se les está diciendo, es invitándolas a ingresar, al mar argentino, a través de un sistema, de licitaciones, con controles muy laxos, no se controla, las llamas, la edad de los buques, qué tipo de tripulación, tienen, de qué antecedentes, tienen, todo lo que, lo que significa, la legalidad, de las empresas pesqueras, o la legalidad, de las embarcaciones, quedaría, súper debilitado, permitiendo el ingreso, a la zona económica, exclusiva argentina, que es la zona, sobre la que tiene, la que tiene jurisdicción, el país, a flotas, que son conocidas, por la depredación, ambiental que realizan, y por el abuso, a los derechos humanos, de sus tripulaciones, por lo tanto, ahí tenemos otro tema, que es complejo, que es grave, y que además, hace lo mismo, reduce, lo que está establecido, por ley, y le otorga, atribuciones directas, al poder ejecutivo, para otorgar las cuotas, para otorgar, los permisos, lo que significa, que va a haber, como más discrecionalidad, por parte, de las autoridades, ejecutivas, digamos, las autoridades, del poder ejecutivo, para, para regular, en esta materia, o sea, lo que se, a lo que se rechaza, es a que, el Congreso regule, mediante leyes, y lo que quiere el ejecutivo, es regular, él, a través de los funcionarios, de turno, y su propia discrecionalidad. Es decir, que queda, básicamente, con, con este paquete, de normativa, la puerta abierta, y se liberan restricciones, que, que teníamos, no que tenía la Argentina, para que se abran nuevos negocios, que no, no tengo duda, que van a ser espectaculares, que pueden, no medir consecuencias, como decíamos antes, como, el caso, de lo que pase, aguas abajo, o sea, se está haciendo una explotación, aguas arriba, o en la fuente de vertiente, y no se está, midiendo la consecuencia, pero, otra pregunta es, entonces, la Argentina, tiene, un paquete de normas, que ahora va a estar, más laxa, sería correcto decir eso, o sea, va a estar, más permeable. Sí, más permeable, y lo va a estar, esto es paradójico, porque vos lo que decías, está bien, se abren nuevos negocios, pero, nuevos negocios, bajo qué paradigma, porque el mundo, está yendo para otro lado, el mundo, y el mundo, al que se quiere, supuestamente, parecer, las autoridades actuales, el mundo, digamos, de occidente, el mundo desarrollado, está, está cambiando de paradigma, ya hace rato, con respecto a, el equilibrio, entre el desarrollo, y la protección ambiental, eso parece desconocerse, en este paquete de normativas, y se piensa, quedar vía libre, a, destruir bosques, o a destruir glaciares, es la forma del desarrollo, siento todo lo contrario, porque vos tenés cada vez más restricciones, en los mercados internacionales, en las exportaciones, a lo que tiene que ver con, cuál es la trazabilidad del producto, cuál es su huella de carbono, si ese producto viene de áreas deforestadas, etcétera, todo lo que es el mercado europeo, a partir de las políticas comerciales, y lo que es, por ejemplo, la política exterior, de los, de los Estados Unidos, incluso dentro mismo, del Mercosur, hay países que ya tienen políticas ambientales, mucho más desarrolladas, que lo que, lo que le quedaría a la Argentina, a partir de esta desregulación. Es decir que, las políticas internacionales, podrían protegernos, más que nuestras propias políticas. Exacto, todo lo que tenga, lo que venga, que es una, una, una contradicción, ¿no? Porque a nosotros, al no, al carecer de una política ambiental sólida, lo que terminamos, es dependiendo, de los límites, y las restricciones, que nos pongan otros países. no es lo más, lógico, en términos de, de lo que es, el desarrollo de un país, pero sí, pero si vos pensás, que Argentina quiere firmar, el acuerdo, con la Unión Europea, que tiene muchísimas restricciones, en términos de comercio, o si quiere ingresar a la OCDE, que tiene muchísimos criterios, de aceptación, para aceptarte, para ser miembros, en términos de lo que son, regulaciones ambientales, impuestos ambientales, etcétera. Por lo tanto, lo que están haciendo, con esta ley, en lo que es la política doméstica, en algún momento, va a impactar, en lo que es la política internacional, y en estos intentos, de pertenecer a determinados grupos, acuerdos, o tratados, que el gobierno, está intentando hacer, y que no condicen, la agenda que tienen, a nivel doméstico, con la agenda, que pretenderían tener, a nivel internacional. Qué curioso, ¿no? Porque, sobre todo, porque bueno, en la COP28, en la conferencia, de las Naciones Unidas, sobre cambio climático, se habló del concepto, se terminó, digamos, sostener el horizonte de grado y medio, de temperatura, a pesar de que el 2023, que ya está terminando, fue el año más cálido en la historia, y también, se habló, con mucho énfasis, de abandonar, los combustibles fósiles, de descarbonizar, las economías, y de ir a un modelo, de carbono neutral, es decir, paradójicamente, y subrayo esto, hacia donde va el mundo, nos está protegiendo, más que nosotros mismos, quedamos a merced, de que, las organizaciones internacionales, cumplan, los tratados internacionales, internacionales, pero, la pregunta es, en Argentina, si nosotros no estamos, desarrollando las leyes, que aparentemente necesitamos, para ingresar, el mundo de las nuevas economías, y para cuidar, y proteger, nuestros propios recursos, pero, ¿tenemos las herramientas, para hacer cumplir, estos tratados internacionales, o tampoco? Estamos flojitos ahí. Lo que pasa, es que eso va a depender, de cuáles son las imposiciones, que nos pongan, obviamente, si firmamos un acuerdo, con la Unión Europea, habrá, controles, desde ellos, para ver, que nosotros, estemos cumpliendo, con los requerimientos ambientales, por lo tanto, hay una auditoría externa, a la Argentina, para ver si cumplimos o no. Esas auditorías, ya están, existen, desde las organizaciones, internacionales, que evalúan, las contribuciones, en materia de cambio climático, de los países, que evalúan, si un producto entra, o no entra a un mercado, porque no tiene trazabilidad, porque no cumple, con la huella de carbono, entonces, si no tenemos, las capacidades, para hacerlas cumplirlas, vamos a tener que desarrollar, porque las auditorías, son externas, no es que nosotros mismos, nos controlamos. Y por otro lado, en términos de lo que vos hablabas, de cambio climático, sí, incluyen un capítulo, en la ley ómnibus, sobre, transición energética, que no dice demasiado, solamente crea, lo que sería, un mercado de carbono, con autorizaciones, de cupos, de emisiones, pero todavía, eso es muy verde, no está, muy bien desarrollado, no se entiende, todavía, cuál sería el alcance, y eso es lo único, que aparecería, en todo este, este, grandísimo, de modificaciones, de ley, en términos de, de cambio climático, no, no se mencionan los renovables, en, en el DNU, sí, se saca, todo lo que es promoción, a la energía distribuida, sí, todo lo que es la promoción, los instrumentos de promoción, con los que contaba el Estado, para promover la energía distribuida, que es la energía renovable, que, los usuarios generadores, pueden colocar, en, en el techo de sus casas, en los negocios, en los comercios, en pequeños emprendimientos, para volcar, para consumir, y volcar, los excedentes de energía renovable, a la red, lo que, es un impacto muy positivo, en términos de disminución, de gases de efecto invernadero, de, en, en la disminución de pérdidas, etcétera. Eugenia, y recuerdo que estamos conversando, con María Eugenia Testa, ella es fundadora, y una de las directoras, del círculo, de políticasambientales.org, lo pueden buscar, hay una información, súper valiosa, de, les leo algunos títulos, por qué el gas, no es combustible, no es el combustible, de la transición energética, la trazabilidad de la pesca, la sustitución de especies, un acuerdo global, contra la contaminación, de plásticos, es decir, los que quieren estudiar, de verdad, y enterarse de los temas, por las fuentes, como decimos los periodistas, este sería el lugar. Y por último, Euge, para, para cerrar, tratemos de, por un momento, imaginar que esto no está, que estamos de cero, y los consultan ustedes, bueno, qué es, cuáles serían los títulos, que tendrían que haber, en este decreto, de necesidad de urgencia, qué es lo urgente, desde el punto de vista, de todo lo que ustedes, en el círculo, y con todo el grupo ambientalista, desde la política, bueno, que, que están trabajando hace mucho tiempo, hubieran querido ver. En primer lugar, desalentar, el consumo de los combustibles fósiles, vía quita de subsidios, tanto en la generación, como, como el consumo, ese sería un punto importante, lo que tendría que ver con inversión, en redes de transmisión, para las energías renovables, todo aquello vinculado al mar, en relación, a la trazabilidad de la pesca, a lo que es la transparencia, en el sector, y sobre todo, a la ratificación, de acuerdos internacionales, y articulación regional, para desincentivar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, al borde exterior de la milla 200 de la Argentina. Después, todo lo que tiene que ver con el paquete de economía circular, en términos de plásticos, químicos, que eso es otra agenda muy importante, que se está trabajando en el mundo, en el marco de las negociaciones, de un nuevo acuerdo internacional, por los plásticos, todo lo que tenga que ver con conservación, de biodiversidad, y por supuesto, bosques, humedales, y todos los ecosistemas, que nos ayudan, a mitigar el cambio climático, que nos ayudan a adaptarnos al cambio climático, y que están en riesgo, básicamente, por varias, por falta de aplicación de regulación, o de regulación específica. Eso serían, digo, hay muchos temas más, no quiero olvidarme ninguno, pero en grandes rasgos serían, lo que tiene que ver con, desaliento de combustibles fósiles, y promoción de renovables, todo lo que tiene que ver con transparencia, de la pesca y de la sabiduría, lo que tiene que ver con economía circular, y todo lo que es protección de ecosistemas clave, en materia de cambio climático. Ahora, y última pregunta, hay chance, porque yo sé que desde el círculo, de políticas ambientales, están preparando un informe, que van a entregar al Congreso, ¿verdad? Sí. Va a haber lugar, por supuesto, en lo personal, y desde nuestro programa, creemos siempre que sí, pero desde tu opinión, dado esto, y si es todo esto que está ahora, se aprueba. Igual, hay lugar para maniobras, para ir hacia donde, nos mencionaste recién, que debemos ir, y hacia donde el mundo está yendo. Sí, yo creo que en el Congreso hay chances, sobre todo, en todos los bloques, podés encontrar gente interesada en estos temas, yo creo que puede, y es en eso que tenemos que trabajar, las organizaciones, la sociedad civil, en alcanzar información, hay posibilidades de trabajar, en que este debilitamiento, de la normativa no pase, y hay una segunda instancia, que nosotros generalmente no apelamos, pero que es factible, básicamente, porque se está retrocediendo, se están violando principios claves, del derecho ambiental, es acceder a la justicia, para que la justicia determine, cuál es la posibilidad, de que estas normas sean debilitadas, el derecho ambiental, tiene principios muy fuertes, y principios claves, en materia de no regresión, en materia de protección ambiental, en progresividad, que es decir, que la protección vaya en aumento, existe mucha jurisprudencia, muchos fallos de la corte, que van en esa dirección, por lo tanto, si el congreso, no es una vía, como para que este debilitamiento, de la normativa no ocurra, la justicia sería, sería otro paso, y seguir trabajando, con una agenda propositiva, además, no tenemos que estar únicamente, a la defensiva, proponer normativas, y proponer regulaciones, en el marco del congreso de la nación, que es el lugar, que generalmente está abierto, para que estas propuestas, puedan tener, puedan ser debatidas, con amplitud, y ser sancionadas, por lo tanto, no solamente evitar, que se debilite la normativa, sino también, y al mismo tiempo, promover nuevas regulaciones, sobre todo, en el marco de estos procesos, que está queriendo, de inserción internacional, que está buscando el gobierno, que son, el ingreso OCDE, acuerdo, con la Unión Europea, y otros. El G20, también es otro marco, que va a empezar, a poner límites, en materia ambiental. Nos quedamos con eso, con este subrayado, de seguir trabajando, con una agenda propositiva, en momentos, en el que, bueno, hay mucho desazón, mucha desesperanza, mucha confusión, pero también está esto, cuando uno para, estudia, analiza, y propone, como siempre pasa, y por eso siempre consultamos, al círculo de políticas ambientales, que, insisto, los invito, a entrar, a chequear, y a prepararse, y me parece, muy interesante, como herramienta, para la educación, circulodepoliticasambientales.org, porque, bueno, hay datos, hay datos, y hay investigación, de expertos, como María Eugenia Testa, que nos hizo el regalo, ya terminando el año, de conversar una vez más, siempre, se aprende, así que, muchísimas gracias, Euge, porque la verdad, aprendo siempre, muchísimo, cada vez que converso con vos. Bueno, muchas gracias, Andrea, por la invitación, por invitarnos siempre, y que tengas, un buen final de año, y un buen comienzo de 2024. Lo mismo para ahí, que sigan trabajando, porque necesitamos gente que investigue, y que, me encanta, lidera una agenda propositiva. Gracias. María Eugenia Testa.